El video, el video, el video Dime hola El video Se dice que Viviana se duerma en el viaje Quieramos ahora a Mamine Piénsalo, aún eres libre Por favor, por favor, por favor Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien te canta en la noche Finge un adiós ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!